Hola, les voy a mostrar un Wicom tricolor Este Wicom tricolor es verde, para que lo conozcan Es un lente muy muy cómodo Me queda grande Pero el green Wicom es muy cómodo, muy bonito Se me mueve por mi problema de estigmatismo Ese es el green Wicom Eso, chao